Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver cómo pasar dinero de Paypal a Sinly, así que pues vamos por ello. Bien, lo primero que vamos a hacer es seguir esos tres sencillos pasos. 1. Asocia tu cuenta bancaria de WISE a Paypal. Desde la sección cuentas bancarias, en la configuración de Paypal, vincula tu cuenta bancaria WISE. 2. Sanciones dinero de Paypal a WISE. Realiza una transferencia de tu cuenta de Paypal a tu cuenta bancaria WISE. 3. Recarga Sinly en tu tarjeta de débito prepagada. Utiliza tu tarjeta de Sinly para recargar fondos desde la página de recarga de Sinly. Y como pueden ver, pues no están nada complicados estos pasos. Les aseguro que si siguen estos pasos van a poder, pues, ahora sí que conseguir, pues, lo de Paypal, la transacción, etc. Entonces, pues, espero les haya ayudado este video. Si están muy bien, pueden dejarlo, ya saben, aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.